Música Mi querido Marco, yo feliz de volverte a ver Igualmente Nosotros nos vimos hace, ¿cuánto? Cinco meses con el lanzamiento del disco independiente Estabas muy nervioso Estabas asustado Estabas asustado Tenías cara de asustado Tenías cara de muy asustado, sí Hay un baño de vapor, hay un steam bath ¿En el hotel? En el hotel que es mixto ¿Y vas? Entonces yo la primera vez fui y me quité la toallita con singular alegría Y me senté y de repente vi que una chava se levantó, se quitó la toallita y se empezó a buchar Todo con humito, así como que no se ve Toda tu vida has trabajado, pero no habías trabajado con bebé al lado ¿Cómo lo vas a hacer ahora? Mi niño y yo no nos separamos para nada, él va a viajar Muchos de los pacientes son latinos Entonces yo creo que como latinos nosotros somos gente con corazones así de grandes Este enorme complejo ocupa 246 hectáreas Esto antes era un parque industrial Y bueno, sí, para combinarlo tienes que tener muy buena condición física Pero para eso tienes las maravillosas herramientas que te liberan de ese recorrido A mis espaldas se encuentra la Torre Orbit Es la escultura más grande de Inglaterra Y es una inmensa estructura que mide 115 metros Y fue diseñada por un artista hindú Que tuvo verdaderamente el honor de mantener esta increíble obra aquí en esta ciudad ¿Qué tal amigos? Les saluda Mónica Noguera María Celeste está de vacaciones Y comenzamos en el sur de California Donde las autoridades y vecinos no pueden creer lo que está sucediendo Y es que por segundo día consecutivo se produjeron varios incendios en la ciudad de Hollywood y sus alrededores Y esta vez los siniestros en cadena se multiplicaron al igual que los esfuerzos de los bomberos Vamos ahora a España donde el yerno del rey Juan Carlos Ha sido citado a declarar en un caso de corrupción Estamos a solo días de que se acabe el año así que famosos Tienen tiempo, tienen tiempo a divorciarse Pero ¿sabes qué? Después del divorcio y del dolor te puedes volver a enamorar ¿Verdad? Verdad, sí, George Está romanticona la mona Está muy romántica estoy Llegó el momento más temido por los artistas Porque me acompaña nuestro fashionista Quique Usales Quien nos va a revelar quienes fueron los famosos mejor y peor vestidos a lo largo de este 2011 Así que cuéntame mi querido Quique No estuvo tan malo el año Mónica, no estuvo tan malo Los expertos en seguridad cibernética han lanzado una nueva alerta Aseguran que este 2012 los piratas informáticos están dejando de lado las computadoras Para enfocarse en los teléfonos celulares Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos Estamos en el Dolby Theatre Uno de los lugares de más prestigio en Hollywood Donde en solo unos minutos se llevará a cabo la premiación más importante de la música mexicana Y esta noche estoy muy muy bien acompañada por Guadalupe Venegas y Azucena Cerco Con su música y personalidad conquistó a grandes y chicos, hombres y mujeres Que aún siguen coreando sus canciones como prueba de que ella aún sigue viva en nuestros corazones Así es Jenny Rivera Buenas noches, ya comienza la noche más emocionante La noche más importante de la música mexicana Sean bienvenidos a los premios Billboard de la música mexicana Ya comienza Camino a la Corona de Miss Universo 2012 Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el famoso Planet Hollywood de Las Vegas La ciudad más divertida de los Estados Unidos Y en este ambiente de total alegría celebramos el certamen Miss Universo 2012 Y bueno, nuestra próxima concursante curiosamente se convirtió en Miss República Dominicana De una forma muy particular, Guad Porque ella quedó en segundo lugar y fue otra quien ganó el concurso Sin embargo, al descubrirse que la reina elegida estaba casada Es hoy ella quien representa a su país Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Este año hemos viajado miles de millas para llegar a Moscú Una de las ciudades más interesantes y misteriosas del mundo Y es precisamente aquí donde se encuentran las 86 mujeres más hermosas del planeta Y que han venido con un solo propósito Un plazo enorme desde acá, desde Moscú Déjenme decirles que me encuentro en uno de los centros más importantes Yo creo que no únicamente de Moscú, sino de todo Rusia Tengo aquí a mis espaldas la famosísima Plaza Roja La Catedral de San Basilio Que es como una catedral de cuento de hadas definitivamente Finalmente llegó el gran día Después de tanto tiempo de estar esperando y preparando esto Justamente como dices, nos encontramos afuera de la abadía de Westminster Donde ya estamos Bueno, en primer lugar llegamos aquí bien tempranito Como 3 de la mañana Porque hay tanta gente Recuerden que estuvimos grabando a todas las personas acampando Y con todo un ambiente increíble que se está viviendo A ver si me puedes ayudar un poquito Gloria de este ladito Ok Para que vean Cómo puede cambiar Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó? ¿Cómo puede cambiar Mari? Te ves linda Un detallito Todo el look ¿No? De un vestuario 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 Gracias.